Vámonos con la información, el Pleno del Senado de la República aprobó eliminar el horario de verano, con excepción de los municipios fronterizos del norte de nuestro país. La presidenta de la Comisión de Energía, la senadora Rocío Abreu Artiñano, argumentó que no se registran ahorros energéticos, como se planteó al inicio de su implementación desde el año de 1996. Desde el establecimiento hasta el 2021, los ahorros energéticos han representado menos del 1% respecto a las energías que se consumen cada año, es decir, no se ha cumplido el objetivo para el que fue creado. Señaló que de acuerdo a varios estudios, el 70% de la población rechaza el horario de verano, además de que conforme a la Secretaría de Salud, existen afectaciones a la salud de las personas. Dentro de los trastornos que produce la Secretaría de Salud, personas en corto, mediano o largo plazo, se encuentran problemas cardiovasculares, somnolencia, irritabilidad, dificultad de atención, concentración y memoria, desequilibrio en el reloj biológico y emocional.